¿Qué es lo que se va a votar? ¿Cómo se va a votar? Mucha gente pregunta Mariano. Señoras y señores, llegó la máquina. Tenemos acá una máquina, esta es la urna electrónica y esto es lo que mucha gente va a tener mañana enfrente. Esto es lo que hay solamente a algunas personas que le da un poco de miedo, creo que es Rillecho y Moola, Pocota, Moola y Cutuana. Es muy fácil y por eso invitamos acá amigos de la Justicia Electoral. Exactamente. Hugo Casal, ¿cómo te va? Hola Raúl, Mariano, un gusto saludarles y un saludo muy cordial a toda la televisión. Ahora, para empezar, ¿qué es lo que se va a votar mañana? ¿Qué por ejemplo? Eso es lo que tiene miedo la gente. No sabe qué es lo que va a votar, si es para precandidato a presidente y toda esa cuestión si puedes explicarnos primeramente. Bueno, en realidad votamos cinco candidaturas, ¿verdad? En Capital la diferencia es que votamos nada más tres, porque no elegimos gobernador ni junta departamental. En los otros 17 departamentos vale aclarar que elegimos presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernador y miembro de la junta departamental. Aparte también la ANR, la Asociación Nacional Republicana Renueva Autoridades, por lo tanto va a elegir en total 11 candidaturas, 6 candidaturas partidarias más las 5 candidaturas nacionales y departamentales que va a elegir. Vale recordar ANR, 11 candidaturas. Nadie te puede apurar, Hugo, al momento de la votación. No, el elector tiene que ingresar con toda tranquilidad, con toda normalidad, sin estar presionado por nadie para poder ejercer el derecho al voto. Ahora bien, si el elector tarda más de tres minutos en lo que establece el Código Electoral en el artículo 311, el presidente se levanta y ordena que ese elector culmine con el proceso de votación. O sea que tres minutos máximo puede estar. Tres minutos es lo que establece. Hay algunas personas que aún dicen, yo no me capacité, yo todavía no aprendí a votar. En cada local de votación vamos a tener máquinas de capacitación para que el elector pueda practicar, pueda capacitarse con esa máquina, por supuesto, con candidaturas ficticias, como esta que están acá, entonces, y como con la cual vamos a practicar, entonces el elector se capacita y luego va a la fila, a la mesa receptora de votos para poder acreditarse en la mesa y votar. O sea, insisto con el tema de ir temprano. Ir temprano, practicar ya ahí, tocar la máquina, aprender de cómo se tiene que hacer para votar y ya uno después verá, va a saber por qué candidato votar. Yo quiero ver cómo practicas. ¿Vos practicas ya? No, pero... Yo una vez vi la máquina, permiso, una vez vi la máquina en la terminal, pero estaba muy apurado, entonces no tuve tiempo de tocar. Vamos a ver, yo ya soy el presidente de mesa. Si tardan más de tres minutos. Alejandro, Alejandro está acá con nosotros, también nos acompaña, porque él nos va a ir indicando un poco. Él es el presidente de mesa, ¿verdad? No, yo... Vos sos el presidente de mesa. Si vos tardás mucho más. Aníco y colegas y colegas con la presidencia también. No, él es... ¿Es vocal? Vocal. Ah, bueno, vocal. Ok, está bien. Entonces, llegas con tu cédula de identidad, recordarle a la gente, por supuesto, que el único documento válido para emitir el voto, Aníje Saray, y colegas, ahora la cédula de identidad. Sí, o sí. Ahora, mucha gente pregunta, Mariano y Raúl, ¿hace dónde huerecó y las cédulas? O sea, ojo, a las cédulas huerecó, contraseña huerecó, la denuncia policial, pero no tengo mi cédula de identidad. No pueden votar con otro documento que no sea la cédula. Ahora bien, ¿es huerecó la cédula vencida? Upea y catúes huerecán. Con la cédula vencida se permite votar. Porque muchas personas hacen esto. Me olvidé de mi cédula, dice, acá tengo mi registro. Te presenta su registro de conducir, que quiere que se utilice como documento. No, deja tu moja y deja, poname, la mesa tiene la obligación de impedir el voto a aquellas personas que no lleven su cédula de identidad. Vuelvo a reiterar, el único documento válido que establece el artículo 98 del Código Electoral es la cédula de identidad civil, sea este de fecha vigente o vencida, adelante Mariano. Adelante Mariano. Cuando vos entregues tu cédula y acredita tu calidad de lector o tu condición de lector, ahí van a tomar el boletín y van a firmar los dos vocales. Van a firmar los dos vocales de la mesa receptora de votos y te van a entregar el boletín. Como indica la flecha. O sea que dos firmas tienen que tener ahí antes de votar. Claro, antes que el elector ingrese al cuarto oscuro debe estar firmado por los dos vocales de la mesa receptora de votos. Al momento de la acreditación, toman el boletín, firman los dos vocales y ahí le entrega al elector. Disculpame que te interrumpa porque es muy importante. Si no firma uno de los vocales o no tiene firma, ¿esto no sirve? No sirve el boletín. La falta de la firma de cualquiera de los miembros de mesa es un boletín nulo. Yo traje mi cédula para estar en mi ciudad. Y que tú de otra vez. ¿Se puede igual? Sí, y que tú de otra vez. Ok. Entonces, para que quede fijada esa idea. Exactamente. Te van a entregar firmado por los dos vocales y como te indica la flecha introducida en la impresora de la máquina. ¿Acá no tiene nada? Por supuesto que no tiene el boletín en blanco. Ahora vas a votar. ¿Así lo tiene que ser? Claro, por supuesto. Si tiene ya marcado, quiere decir que ya se votó. No, porque si me hubiera más o menos la se va a votar, la se va a votar, la se va a votar. Ape, a papeleta, lleva. Ape, aparece Baité, la candidatura, la ha jugado mía, completo aparece Baité. Ok. Anda, en blanco aparece, porque la máquina te va a imprimir tú, Celeste. Y mañana, mañana... Esperé, ¿Cómo indica la fecha? Un ratito, presidente de mesa no ve que está firmado ahí. No, pero no firmaba el último. No, pero vocal no está firmado ahí. Tiene que firmar vocal. De cumplir la presidenta de mesa vocal. No, ahí vocal, por favor. Vocal no firmá tanto. No, no, tiene que firmar. Vocal Alejandro. Sí o sí tiene que firmar, mi hermano. O firmá hasta la otra vocal. Ahí está. Ahí sí recién. Vamos a buscarle firmar. Así mismo. Así como indica la flecha, acá en la impresora de la máquina. O sea, la flecha hacia mí. Así mismo. ¿Sabes? Sí. Acá tiene un agujero. Sí. Ah. ¿A dónde está? A ver. Empujamos un poquitito más. Ahí está. Ahí está. Ahí se muestran los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Deje esa culturidad. Dejar a la candidatura o a Ari. Ok. Este llegó a otro. A ver. Lista de participantes a senadores. Muy importante. El elector tiene que conocer la lista donde está su candidato porque votamos con desbloqueo de listas o listas desbloqueadas. Claro. Por lo tanto, yo como elector tengo que saber en qué lista está mi candidato y su número de orden. Claro. Porque está opción tanto, opción tanto. Y ahora tener la opción de 45 senadores y de los 45 poder votarle a cualquiera sin importar el orden que esté el candidato donde es esa cultube o sea, si mi candidato está acá ya está la jovada el número de opción a la jera lo importante es que le reconozcas a tu candidato eso te va a facilitar muchísimo y no andar pensando en qué lista ni nada sino que su cara ya va a seguir asociando todo entonces precandidato a senadores elegí llegue. Ahí está. Diputado, lo mismo nuevamente lista sí, ahí arriba la máquina es muy social o muy amigable la máquina te indica qué candidatura vas votando ahora vas a elegir la lista de participantes a diputados Disculpame un ratito ahí yo me equivoqué ese fue mal mi dedo ¿qué puedo hacer? Acá tenemos la opción de volver atrás acá está, abajo Ah, entonces puedo retroceder puedo retroceder y vuelvo voy a volver a la lista de presidente y vicepresidente Y empieza de nuevo otra vez Empieza Ahí está, lista de senadores seleccionó una lista hace rato Mariano si no se llega allá por pata es esa costura tú a tu mañana Ahí está Ahora lista de participantes a diputados de vuelta Ok Ahí está Ahí está Ahora dependiendo del departamento que vota el elector le va a aparecer la lista de diputados por ejemplo capital voy a diputado yo elegí siete entonces siete opciones más me va a aparecer Ahí va Central que tiene la mayor cantidad de bancas diputados ¿cuánto vamos a elegir? Veinte Entonces tener la opción de veinte Concepción si yo me voy a votar voy a elegir tres Así sucesivamente dependiendo de cada departamento tiene su cantidad de bancas Ok Ahí está Dijo entonces mi candidato a diputado Hasta diputado se va a votar en capital Luego en los otros departamentos tenemos gobernador y junta de departamento Precandidato a presidentes precandidato a senadores y precandidato a diputado Eso en capital En capital Más en el caso de la ANR la candidatura partidaria Ahora que se suma eso Ahora bien en otros departamentos vamos a elegir gobernador y junta departamental Gobernador Este es su cara y su número Sí ya completo porque es una candidatura unipersonal Ah mira Ahí está Y acá entramos en junta departamental Junta departamental Nuevamente lista y luego opción La lista Y por último la opción La opción Ahí está Y ahí la máquina ¿Qué es lo que hace? Te muestra un resumen de tu selección Y ese es el único momento Raúl y Mariano que el elector puede cambiar Deje esa cutuva a él a de candidato En cuenta la de presidente de votada ahí Entonces podés modificar tu selección Y tú le cambias esa cutuva de presidente de vicepresidente Ario y Jabe Esa cutu bebé Y te lleva otra vez a la pantalla de presidente Ahora hubo Mira Yo puedo hacer esto De repente Llevo mi whatsapp Y te digo Mami A ver Cuatro Y ponle a la vota La ley 4260 Barra 11 Prohíbe eso Y constituye un delito Electoral Porque estás violentando el secreto del voto La delito electoral Exactamente Las miembros de mesa han depillado O anulat La de voto De noita la policía O la abrata la acta Te van a detener Y te van a poner a disposición Del fiscal penal De tu Porque en los delitos Electorales Actúan los fiscales En los penales Eso es importante Porque mucha gente De repente Con la ignorancia De no saber Dice A vos taponad Me va apurando Vita fulano Si está bien Y le quiere mandar Un whatsapp Por ejemplo O pearon y moillo Y la pecuarto oscuro Ero área Lleva ley 4260 Barra 11 Y te marca ahí Que está prohibido Usar el teléfono celular Cámara O otro aparato Que pueda captar Imágenes Lleva Está prohibido Y constituye un delito electoral ¿Por qué? Porque estaríamos Violentando lo que establece La constitución nacional Allí va Jacobio electoral Artículo 118 Y 221 El voto es secreto Entonces se estaría violentando Yo he completado Mariano Y ahora cuando vos Estés seguro De tu selección Confirmar e imprimir El voto Esa es la persona El votante Exactamente Por supuesto Confirmar e imprimir Así mismo Tres minutos No ¿Por qué? ¿Por qué? queda guardado de manera electrónica el voto emitido por el elector. Ahora, si vos querés asegurarte que lo que está impreso queda guardado en el CIN, sencillamente, este elector verificado, donde está esta antenita, para que la gente pueda entender, acerca a esta antenita de la máquina. Y ahí te va a aparecer. Ahí está. Y ahí vos podés verificar tu voto. Entonces, dobla el boletín y a quién le entregás por último. La firma de quién falta acá en el boletín. Falta la firma del presidente. La falta de la firma del presidente de Mesa Cojana. Por fin, dé firma. El elector tiene que entintarse el dedo índice de la mano derecha. Y todavía no se entintó. Pero el Cojún existe todavía. Sí, claro. Entonces, ya te en deporado, bebé. Dejo votar en Eñemo Cojún. ¿Cómo es la manera de controlar si una persona ya votó con el dedo entintado? Es como la pulserita que se utiliza. Eso está establecido en el Código Electoral, el artículo 212. Antes que el elector haya depositado los votos en la urna, se entintará el dedo índice de la mano derecha hasta la cutícula. Entonces, recibe el boletín. Le deposita, le entrega la cédula y ahí culmina el procedimiento de votación. Ok. Y lo que tiene que ver con ese acompañamiento que se le podría dar a algunas personas, porque no es por nada, Hugo, pero hay, por ejemplo, personas adultas mayores que le tienen miedo. A la máquina. Sí, por el miedo a la máquina, nos anima a tocar, de repente quiere que alguien le guíe el oriente. ¿Esa persona puede llevar a, no sé, a un familiar o a alguien de la mesa que tiene que acompañar a esa persona? No, el Código Electoral, hay que aclarar bien ese punto. Allá va, bueno, o no entiende, Baiti. El Código Electoral establece en el artículo 217, dice, en caso de que el elector no pueda seleccionar al candidato de su preferencia por impedimento físico, ¿verdad? Puede ingresar al cuarto oscuro acompañado de una persona de su confianza, pero está hablando de impedimento físico. Claro. Ahí, allá va. Oigo, cierto, que está la adulta mayor, allá va, dos esa por a mí, maya. Eso ya es una discapacidad visual. Claro. Ahí va. Oigo, ya, y por irima, o mí, allá va. Sí. Diga, tú y entonces, ¿quién autoriza ese ingreso? La mesa receptora de votos, porque es la máxima autoridad en el local de votación. Tiene que pedirle al presidente porque está en el local de su confianza. Ya, 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 pega a las personas de confianza. A la mesa autorizada, así que a tomar un shake. Como si entra junto a ese vocal de, no sé, partido tutía y él va a hacer que yo vote todo por... Sí, los miembros de mesa no pueden ingresar apoderados y vendedores, mucho menos. Todos los agentes electorales, la persona, elige a la persona de su confianza, valga la redundancia de palabra, a los peores que es en 10. Siempre y cuando tenga esa discapacidad, y de repente, si no tiene esa discapacidad, si dice, no, yo tengo miedo de la máquina, no entendéis, se pega. Sencillo, ñamondoso de máquina de capacitación, Todo practica. Tiene que practicar varias veces. Claro. No, es que porque no sabe, tiene que acompañarle. Solamente si tiene discapacidad. Sí, en cada local de votación, y es lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces, la persona con discapacidad puede estar ingresada, o sea, que la máquina, no entendéis la máquina, pero no tiene ninguna discapacidad, como establece la ley, ñamondó máquina de capacitación, pero necesita funcionarios de la justicia electoral, y que tú estás hoy sacando un embajado de Bogotá, Jaupé, Oyev, ayer va a la inmensar, dejado formar la fila. También el tema de la máquina, bueno, va a haber a la máquina en cada mesa y todo lo demás, y uno más para la capacitación. Ahí pico suficiente máquinas. Contingencia, Jaupé, con la máquina de contingencia. Y si uno se descompone, por ahí traemos el... Ya, Jaupé, hubo otra máquina, y cambiamos. Esta máquina no tiene memoria, no tiene un disco duro, por lo tanto, no almacena el voto emitido por el elector. ¿Verdad? Entonces, yo cambio mi máquina, instalo, y la gente puede continuar votando. ¿Por qué? Porque el voto queda guardado en el chip del boletín y sale de manera impresa. O sea, a veces le dañan de votos y alguno lleva ahí la máquina. Esta máquina no guarda, no almacena información. Y una persona que está ya ansiosa, ¿a qué hora aproximadamente ya se va a tener algunos resultados? Y aproximadamente, el TREP, estaríamos teniendo los resultados a las 20 horas. Ya. Sí, las candidaturas unipersonales, tanto de presidente, vicepresidente, gobernador, también vamos a tener la de presidente de la Junta de Gobierno en el caso del Partido Colorado y también la de senadores. Esas son las candidaturas que se... A las 20 ya vamos a... A las 20 horas aproximadamente. La transmisión de resultados electorales preliminares es la que conocemos como TREP. Perdón, pero lo que estábamos... Lo que yo estaba diciendo hace rato, el tema de gente que de repente vaya a alcoholizar, no es por nada, pero es domingo, va a hacer calor, habrá final del mundial, todos queremos que gane Argentina. ¿Verdad? No, ¿qué pasó? No, nada. ¿Qué pasa si de repente uno no se dio cuenta, demasiado le emocionó el fútbol, se pasó un poco de copa y está en un estado estímico? No va a poder ingresar al local de votación. Los miembros de mesa están obligados a mantener el orden dentro del recinto electoral, como bien había mencionado Raúl, está establecido en el artículo 184 del código electoral y es aún una obligación del miembro de mesa. Y la gente de la Policía Nacional está al servicio de cada presidente de mesa en ese día en el local de votación. Entonces, el presidente le pide a la gente de la Policía Nacional que por favor retire a esa persona. Algo muy importante también. Como no está prohibido la venta de las bebidas alcohólicas porque no rige la veda electoral en las elecciones internas, entonces hay que aclarar eso. Pero alcoholizados no van a poder ingresar al local de votación. Porque esto se debe a que el 70% de electorado no está afiliado a ningún partido. Sí, o sea, porque son elecciones internas y no rige la veda, ¿verdad? Entonces, son convocadas por los tribunales electorales partidarios de las organizaciones políticas. Ahora bien, la veda electoral, eso sí rige ya para las elecciones de abril. El tema de los espectáculos públicos, la celebración de los espectáculos públicos no se va a realizar hasta dos horas después de las elecciones generales y departamentales, pero de eso estamos hablando en abril. Porque mucha gente oreja y ve justicia electoral, ve qué pasa. Nosotros tenemos la colación, luego le colas de evento, Mariano, la oreja animador, Mariano, ya aporta su hija y allá. Entonces, no te vayas a preocupar, Mariano, que vamos a animar esta fiesta de esta noche. Bueno, está perfecto, entonces, todo explicado. No hay que tenerle miedo, yo sabía que tampoco me diga ese, es así como el teléfono, como el celular, es táctil, te va diciendo todo lo que tienes que hacer, no hay que tenerle miedo a la máquina, animarse, y cuidado con el tema también de los ofrecimientos, que suele haber de dinero, que se yo, fuera de los locales electorales, porque eso también es delito. Sí, coacción al elector establecido en el artículo 278 del Código Penal, y bueno, la Fiscalía General del Estado, vale aclarar que ya emitió la resolución por la cual se asignan a los fiscales que van a trabajar en estas elecciones. Delito electoral. Así es. A tener mucho cuidado con esto, y por último, la Policía Nacional no puede estar dentro de la institución, va a estar afuera de la institución. Si es que requieren de la presencia de la policía, si está una persona alcoholizada, o está armando algún tumulto, o yo voy a hacer cédula, ahí recién la Policía Nacional va a ingresar dentro del local de votación. Así mismo es Raúl y Mariano. Bueno, atención a esto también, muy importante, que guarda relación a las votaciones, a las elecciones, porque personas inescrupulosas están utilizando el nombre de figuras importantes de medios de televisión, también están mencionando, pidiendo dinero de nuestro medio específicamente, y tenemos que hacer esta aclaratoria a Mariano. Dice así. Efectivamente, el comunicado, porque personas inescrupulosas estarían utilizando el nombre de medios de comunicación y de figuras de los mismos para pedir dinero a cambio de coberturas o apoyo mediático relacionado a las elecciones. Aclaramos que ni el SNT, C9N, Paravisión, Sur TV y Radio RQP Paraguay, así como tampoco nuestras figuras, tienen relación alguna con estos pedidos, deslindamos toda responsabilidad que pueda surgir y nos reservamos el derecho de tomar las medidas legales pertinentes. Es un comunicado muy oportuno y que lo tenemos que hacer, nos hemos obligado a hacer esto porque hay casos, hay casos de políticos que están recibiendo mensajes, supuestamente de figuras acá de compañeros del canal que nada que ver. Y es fácil, a los políticos le decimos, a todos los involucrados, llamen a los canales si de repente le están ofreciendo de esa manera, corroboren, no caigan en estas situaciones de que le quieran extorsionar o sacar algún crédito, llamen a los canales que están los números siempre, comuníquense con las figuras que tienen todas sus redes sociales para verificar todo esto. Y de hecho no corresponde, queremos que sea una fiesta democrática, transparente y tenemos una gran cobertura. Gracias, señor Casal, gracias, Alejandro, también de Justicia Electoral. Marcamos un breve respiro, una pausita, ya volvemos.